¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Pues continúa este régimen de temperaturas elevadas en horas de la tarde. Aquí en la zona metropolitana los termómetros están marcando 31, 32 grados de temperatura promedio. Claro que no son tan elevadas como en el mes de mayo, que se alcanzan los 36, los 37 grados. Pero no obstante eso, producto de la irregularidad que tenemos en este momento con las lluvias, pues las temperaturas se han elevado ya que hay menos nubosidad que en días normales. Esto se debe a lo que le llamamos comúnmente la canícula. Quiere decir que hay una sequía de medio verano que dura irregularmente. A veces dura un poco más, a veces dura un poco menos. A veces que esta sequía es corta, pero a veces un poco más larga. En este caso es una sequía que se ha vuelto un poco más extrema. Aunque hay que decir que siempre llueve en algún lugar esos comentarios que hay por ahí de que dicen que 40 días sin llover, eso es imposible en el trópico. Quizás eso es posible en latitudes medias, en el Mediterráneo. Pero aquí en el trópico, en temporal de lluvias, siempre hay un lugar que ocurre algún aguacero, alguna tormenta eléctrica y de eso hemos sido testigos. Aquí en la zona metropolitana ha llovido en algunos días, antier y tras antier tuvimos algunas tormentas eléctricas. Ese régimen va a seguir, pero fíjense que siempre les digo que en este régimen las lluvias se comportan de manera irregular y la distribución por área también es bastante poca. Aquí me dice Dalí, óigame que va a llover, que llueva, por favor. Bueno, yo no puedo traer la lluvia, pero sí les digo que las condiciones atmosféricas en este momento son de poca lluvia. Puede ocurrir alguna tormenta eléctrica, puede ocurrir algún chubasco en algún punto, incluso aquí en la zona metropolitana, pero de manera dispersa. En general, eso es lo que tenemos. Ustedes me pueden seguir a través de este, mi canal de YouTube. También nos podemos ver en Televisa Canal 4 de 1 a 4 de la tarde, en el programa GDLE Contigo, en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Saludos a todos.